Lizeth Montenegro, esposa del diputado liberal Maximino Rodríguez, confirmó que debido a complicaciones del COVID-19, Rodríguez tuvo que ser intubado en el hospital militar. Este se encuentra en una situación bien crítica. Bueno, la situación de mi esposo es crítica, porque él ha estado necesitando de oxígeno y lo último que nos queda es el... Hoy en la madrugada lo intubaron y bueno, a él le hace mucho... Él no presenta un cuadro respiratorio, tiene afectado... Desde el momento que se complicó, pues entonces, fue cuando nosotros como familia nos reunimos y tomamos la opción, pues, de traerlo, de movilizarlo al hospital militar. La situación es crítica y lo tiene encedado a él. No tiene otro tipo de padecimiento. El diputado liberal el pasado 21 de marzo había informado que se había contagiado de COVID-19 en un viaje que había realizado. Él creyó o él cree que se complicó o adquirió el virus en un viaje que tuvo a Chontales. Estamos hablando que tal vez como un mes, menos de un mes, creo. Noticias 12, Darlene Tellez.